Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría, el programa de televisión que le permitirá conocer los argumentos por los que se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. Cada persona puede asumir un rol de juez, periodista, psicólogo, sociólogo y hasta médico según las circunstancias y los temas que sean de su interés, generando opiniones y acciones sobre determinadas reacciones que en algunos momentos tienen que ver más con su emoción y no con la razón. ¿Está usted de acuerdo con dar limosna en las calles? Veamos la siguiente nota. Casi todas las personas de las grandes ciudades en el mundo se enfrentan a la decisión de dar o no limosna en las calles. ¿Cuántas veces se ha hecho esa pregunta o ha pensado si realmente esa persona lo necesita o ya lo considera un negocio? Si bien existen personas que por necesidad salen a las calles a pedir dinero, también existen personas en edad laboral que se dedican a este por considerarlo un negocio lucrativo. A pesar que desde la administración municipal se adelantan campañas para que las personas no entreguen dinero a las personas en situación de calle, muchos ciudadanos hacen caso omiso al llamado. Los expertos argumentan que con una moneda no se quita el hambre, por el contrario, se financia al adicto para que se nutra de las rentas de las organizaciones criminales que están detrás del negocio de los estupefacientes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Inclusión Social, cerca del 70% de las personas en situación de calle son adictas a los estupefacientes. El 90% de los consumidores ingiere bazooka. El 85% de las personas entre 20 y 45 años que piden limosna lo hacen para el consumo de alucinógenos. Muchos desde sus casas estarán emitiendo sus propios juicios. Cada uno desde su sentir y su experiencia expresa sus propias opiniones. Si se encuentra con una mujer en un semáforo al lado de sus dos hijos pidiendo limosna, ¿le daría? La pregunta es, usted en este caso, ¿qué haría? Uno muchas veces es incrédulo, pero tampoco puede ser indolente en que yo salga a una cafetería y va una señora con dos niños. Yo les doy la moneda, es que uno les puede colaborar en esas formas. Este es el sentir de un televidente que desconoce las razones reales por las que ustedes, como ciudadanos, no deben dar limosna en la calle. Escuchemos la explicación de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín. Las principales razones de por qué no debemos dar limosna en la ciudad de Medellín es porque estamos contribuyendo a estas redes de explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes, al trabajo infantil y al microtráfico. Detrás de cada moneda que tú das, estamos favoreciendo todos estos delincuentes y estas actividades ilícitas. Especialmente con nuestros niños, niñas y adolescentes, te pido más protección. No les demos limosna a los niños, niñas y adolescentes, ellos tienen que estar jugando o estudiando. Además, cuando ellos salen a la calle y ven rentabilidad en la limosna, lo van a continuar haciendo. Les pido que acudan a la institucionalidad cuando tengan una donación que hacer o alguna idea para afrontar este flagelo. ¿Qué promueve cuando da limosna en las calles? La limosna puede financiar redes de trata de personas y grupos delincuenciales organizados. Condenar a niños y adolescentes al trabajo infantil. Promover la deserción escolar, quitarles oportunidades a quienes las reciben, perpetuar la condición en calle. La administración municipal ofrece servicios a la población en condición de calle, a la población étnica y atiende a familias venezolanas más vulnerables. Aunque muchos consideren que es normal entregar una moneda a un habitante de calle y que con eso le está ayudando, los expertos aseguran que esto perpetúa la condición de calle. Por eso es importante que antes de emitir juicios, usted conozca las razones de los profesionales. Hasta aquí usted quería un espacio para conocer las razones por las que se toman algunas decisiones y los argumentos que fundamentan la forma de proceder de los profesionales. Hasta pronto.